A continuación, este va a ser el cierre de esta coro peña. Vamos a dejar a cargo de Diego Mora y esto va a ser una poesía roja. Así que en el cierre acá de estos eventos de la coro peña, así que le brindamos fuerte el aplauso a Diego Mora. ¡Gracias! Vamos a empezar con esto que se llama el rapto del Inver. Al amanecer los niños montaron en sus tres ciclos y nunca regresaron. Eso se llama, mas nunca el reprocho a mis heridas, se tiene que sufrir cuando se habla. ¡Gracias! ¡Viva, vea, 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 está sucediendo! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.